Me voy a lima Que sexy Esto es algo que ya vine arrastrando hace mucho tiempo Tengo muchos años ya queriendo viajar a otro lugar Buscando un poco de experiencias nuevas Que es lo principal, digamos, mi mayor motivación Ante todo Puede que no sea el momento correcto, pero Honestamente yo pienso En realidad no hay un momento correcto Es una cuestión de hacerlo o no Hola ¿Tú lo piensas por favor? Ya Hola ¿Ahora de móvil o no? Eh, ¿ahora o no? ¿Ahora de más? Gracias Me gustan los cambios Me parece que De cierta manera me mantiene Vivo Y no sé por qué estoy hablando así tan pausado Me acomodé un toque, ¿ok? Estoy bastante agradecido y feliz Por toda la evolución que ha habido en el mundo del ciclismo urbano Dentro del país Dentro de la ciudad de Lima Que para mí es como que Todavía hay tanto por hacer en serio En cuestión de contenido audiovisual Uff Lima te ofrece Mucho Es una cuestión de simplemente salir Salir con tu bicicleta Y grabar tus experiencias Que a diario Puede ser muchas Entonces Estoy bastante agradecido Como ves por eso Y también por el crecimiento En el mundo de la fixie Me parece que este es un logro Bastante importante para mí Para toda la ciudad de Lima Eh, en sí El piñón fijo Ya ha estado por mucho tiempo Acá en Lima En la ciudad Años de años Pero ha estado como que escondido Re contra caleta El mundo No sabía mucho De que era el piñón fijo Ahora Me parece que más personas saben De qué se trata esta cultura Este movimiento Este movimiento ciclista Que existe en varios países Y ahora acá en Lima Que está creciendo cada vez Más, más y más Me alegra de haber puesto Mi granito de arena En ese aspecto Y La pregunta es ¿Qué va a pasar? Voy a seguir con la fixie Es una pregunta bastante difícil Pero la respuesta es simple No No voy a seguir con la fixie ¿Y por qué? Porque el lugar donde voy a ir No El terreno Digamos que no lo permite No es un lugar Muy Fixioligable Que digamos Entonces Definitivamente Voy a tener que ponerle pausa Voy a tener que ponerle pausa Al mundo de la fixie Al mundo del piñón fijo Por cierto Esta bicicleta Ya la mencioné en mi historia de Instagram Si no me siguen en Instagram Este Esta bicicleta Es de Alikei Me la pesó Esta es una Anza Talla M Si no me equivoco Y nada Como está en piñón fijo Me he sentido bastante cómodo Como algunos sabrán Han estado atentos De las redes sociales Y Marketplace Ya vendí mi bicicleta La Pure Fix Exacto Ya la vendí La publiqué Y por suerte A los dos días Se vendió Se vendió A una persona Que se está metiendo recién En el mundo del piñón fijo Así que Nada Como le dije en ese momento Espero que la disfrute bastante Y siempre seguir rodando Que hay mucho por aprender En estos Cinco Cinco Seis días Que he estado sin bicicleta Alikei Muchísimas gracias Alessandra Me prestó su bicicleta Para poder salir Y hacer mis cosas Bueno Es un danza Lo único Lo curioso Si Es que está en drop bar Y en estos seis días Que se está manejando Con el drop bar Porque Es bastante curioso Es bastante bonito Al manejar una bicicleta Así Es más agresiva Y aerodinámica No sé si Podrán ustedes ver A ver Creo que Ya ¿Fotos? ¿Fotos al instante? ¿Fotos? Si se dan cuenta Mi cuerpo va más Más hacia adelante Si se dan cuenta Todo el torso Va hacia adelante Lo cual me permite Un poco más Lanzarme hacia la rueda delantera Y en cuestión de aerodinamismo Ayuda bastante Ya que mi cuerpo Como repito Está hacia adelante De la vienda delantera Toda la fuerza Va a los pedales Ya no va Al eje central Que vendría a ser Esta parte La vienda trasera Si no Va hacia adelante Entonces Me permite más Chapar velocidad Y bueno Esta relación Es una 46 16 Estoy haciendo una review De una bicicleta Que no es mía Interesante Esta es la bicicleta Pero muy buena Muy buena Definitivamente Es bastante cómoda Para que Se siente Muy bien Esta bicicleta Nuevamente Gracias Celiquei Si te doy una caja Con chela Te doy una caja Con chela A Celiquei Entonces Si Me voy a dejar De la fixe Por unos días Por unas semanas De repente Un poco más Quizás por un mes Este Aún así Voy a analizar El terreno Donde estoy lleno Para ver si de repente Me da la locura Y puedo meter Con la fixe por allá Pero si no Igual Voy a seguir En el mundo Del ciclismo Definitivamente A donde estoy yendo Estoy llevando Una bicicleta Y ya tengo conmigo Una bicicleta Entonces Este Por ahí me van a estar Preguntando ¿Y la vendetta? ¿Ya sale o no sale? Gente No lo voy a mentir La vendetta Es muy bonita Definitivamente Si mis planes Fueran quedarme Acá en Lima No lo hubiese pensado Dos veces Y me hubiese conseguido Una vendetta Una triple ángulo Como varios De ustedes Se dieron cuenta De que me gustaba bastante Este Ya le corré cargos Definitivamente Me va a aguantar Aguantaremos Hasta que vuelva No sé cuándo Volveré Honestamente El punto está En que Como les mencioné En su rato Vivir experiencias nuevas Ese es mi objetivo principal Y definitivamente Pegado al mundo Del ciclismo Urbano Porque así Voy a seguir Haciendo videos De bicicleta Ok Esa es lo principal Ahora que quiero decir No estoy completamente Desapareciendo Disculpe Que les he mostrado Mis fotos Ya Creo que ahora si Ya no les muestro Entonces Ahora si le doy la cara Entonces No estoy desapareciendo Del mundo del ciclismo urbano ¿Por qué? Porque yo voy a seguir Usando bicicleta La bicicleta Para mí es Mi mundo Es todo Ok Este Entonces Básicamente Era decirles eso Nada de sentimentalismo Nada de momento romanticón Este Voy a extrañar Lima Definitivamente Me gusta Lima Es una ciudad Tan caóticamente hermosa En serio Incomprendida por muchos Yo la he disfrutado bastante Al lugar donde estoy yendo Quizás ya no voy a poder Ser tan Malcriado Ya no voy a poder Hacer tantas travesuras Como así acá Pero 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 Igual Veré El lado bueno De cada lugar donde vaya Igual seguiré haciendo videos ¿Por cuánto tiempo? No sabría decirme eso Honestamente Eso es una locura Este Ah Eso es algo que también Puedo hacer con el drop Si Si lo han notado por ahí Si no lo han notado ¿Por cuánto tiempo? No lo sé Este Lo que sí sé Es que Lo que sí sé Es que estoy Bastante emocionado Un poco nervioso Pero emocionado Así que Nada Básicamente Eso es todo lo que tenía que decirles Y abajo el lápiz un poco Continuamos con el postre ¿Qué tal? ¿Me hace un churro de maja blanco por favor? Señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Excelente Como tiene que ser No es poco dramático Pero Este es mi último churrito de limón El señor churro Me ha comentado ahorita Que gente está viendo mi nombre Los días domingos Gente en bicicleta viene Acá a comerse Sus ricos churros De maja blanco De todos los sabores En realidad Este En serio Que genial saber eso Que bueno que la gente Se está animando a salir A rodar Y de paso A pasear Y por qué no A comer algo Rigo Que triste Puede decirnos adiós Bueno, bueno Ya Este video Ya está llegando A su fin Y bueno Este vendría a ser El primer video Disculpen El último video De la primera temporada Primera temporada Entre comillas Porque Para lo que me viene diciendo Desde hace mucho tiempo Sabe que tengo videos De hace dos años Tres años En bicicleta Sin embargo Sin embargo No fui tan constante Que nunca se supo exactamente Cuando iniciaba O cuando terminaba Algo que si sucedió En el 2020 Y bueno El siguiente video Saldrá En un par de semanas Para ser más exactos De repente antes En donde estaré empezando La segunda temporada En un lugar Completamente diferente En bicicleta Ahora La pregunta más grande ¿En dónde es ese lugar? ¿A dónde me estoy yendo? Bueno Ese lugar se llama Así que Nos vemos en un par de semanas Eso es todo por hoy Nos vemos en una semana Hablao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!